A continuación, con muchos amigos, a los representados integrantes, al señor Herbert Cuadros Jiménez. Él es la sala, ahí está. Aquí está mi guardián, mi pata,小 sich, como es, richard Castillo, el reto un poco. A mi cortada, a mí me dice, si no te vas, ¿a qué es, a mí? A la hora también de... ... de... ... de... ... de Zolz. A la hora también de ... de Zolz. ... de Cami, de Bebedrío, como los dijeronios del regional de Banche requiring... Terzo, éxito, el rey de las ganancias del álbum de oro, SOSIMO, SACROS VENTOS Y levantamos los brazos arriba Arriba los malitos, arriba los malitos Arriba los malitos, arriba los malitos, arriba los malitos ¿Tú no estás? ¿En qué brazos andará, SACROS? Arriba los malitos, arriba los malitos, arriba los malitos ¡SACROS VENTOS! ¡SACROS VENTOS! ¡SACROS VENTOS! ¡Fuera de esta tierra, vida de otros! ¡SACROS VENTOS! ¡Fuera de la gente! ¡Fua y si no se ha venido! ¡Fuera de esta tierra! ¡Fuera de esta tierra!! ¡Fuera de esta tierra! ¡Fuera de esta tierra! ¡Fuera de esta tierra! ¡Fua y si! ¡Fua y si? Y gritarán, la quiero, ¡no está! Ay, salí, que salí De la idea de la donación Y al clicar, la quiero, de la viola La nariz, ¡ay, ay, ay! ¡A la nariz! ¡Ay, ay! Esa acción, ¡no está! ¡Se activa, si no! La quiero, salí, que salí, que salí Para salir al sol Ay, salida de la familia, salida de los amigos, salida de los monstruos, todos somos, todos están a ser de la sol. Salida de la familia, salida de los monstruos, todos somos, todos están a ser de la sol. Hay esa vida cerca de lo que extraño en su vida Todo el mundo que quise, yo se linda Que se rindo, divertida y canto Todo el mundo que no quería Habla con cariño Esa ciudad Habla de cada vez la vida que viajó Que no está, pero es la vida No es esa vida, solo el mundo que podamos dar Con Jaguar Guarujo ¡Nada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que se va a cocinar, la va a planchar, que levanta la mano Si me quiera a mí, que me haga a mí Quiero besarte una mujer, como me sentirme fuerte Es un mundo, es un mundo Que maten los valores, que maten los valores Quiero besarte una mujer, que no besarte una vuelta Es un mundo, usted es un mundo No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Si me saca la vuelta, le doy de tiempo Para que quiera, y cuando muera, me pierda escalota y boca abajo No sé, no sé, no sé Porque si reviene la condenada, se va a pasar Sí Para que quiera, y cuando muera, me pierda escalota y boca abajo No sé, no sé, no sé, no sé Ahí está. Ahí está. Arriba las octoritas. ¡Otra, otra, 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 otra. Una muestecita, otra muestecita. ¡Una muestecita, otra muestecita! ¡Ay qué rica, ay qué rica! ¡Ay qué rica! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y te bailes a hacer mandadora Pentecita, pentecita, pentecita Pentecita, pentecita, pentecita Y la pelva salva, sigue la pelva Siempre me haces llorar, siempre me haces unir Y la pelva salva, sigue la pelva Y la pelva salva, sigue la pelva Y la pelva salva, sigue la pelva Siempre me haces llorar, siempre me haces unir Cuando amor me parece llorando, pero te llamo Vayas, cuando me damos y hoy en la tope de hadas Siempre me haces llorar, siempre me haces llorar Como me haces ganar, cuando te quema Hoy en la tope de hadas, cuando me damos y hoy en la tope de hadas ¡Venga! ¡Que no se quede en el teatro! ¡Si no se quede en el teatro! ¡Que no se quede en la tope de hadas! ¡Arriba de ella vista! ¡Se quede en la tope de hadas! ¡Vaya arriba con la cámara! 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 ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba con la cámara! ¡Vaya arriba con la cámara! ¡Vaya arriba con la cámara! ¡Vaya arriba! ¡Vaya arriba con la cámara! ¡Vaya arriba con la cámara! ¡Vaya arriba con la cámara! ¡Gracias! 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 Que yo te invito a la mañana de algo triste Que yo te tengo, tengo corazón Que yo te tengo, mamá Sin tu amor, ya lo puedo más vivir Cantamos, cantamos todos, todos íntimos Que yo te amo, a la casa todo existe Que yo te tengo, tengo corazón Que yo te tengo, mamá ¡Oye! ¡Suelve un salón! Que yo te tengo, mamá Sin tu amor, ya lo puedo más vivir Y su amor, ya lo puedo más vivir Y cantamos Que yo te tengo, mamá Sin tu amor, ya lo puedo más vivir Cantamos, cantamos todos, todos íntimos Que yo te tengo, tengo corazón Que yo te tengo, mamá Sin tu amor, ya lo puedo más vivir Sabes lo que eres de otra, me lo puedo más vivir Que yo te tengo, mamá Que yo te tengo, mamá Que yo te tengo, mamá Y su amor, ya lo puedo más vivir ¡Arriba la mujer! Terror no para ir Boooa la mujer! Suelve un salón, con tu amor, ya lo puedo más vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!